Estar muy contento de extender, de estar un año más acá en el club, la verdad que es lo que siempre soñé, estar en el club acá donde llegué muy chico, así que bueno, la verdad que muy feliz. Recuerdo con Agustín, tengo varios, y uno de los que más me acuerdo es cuando en vacaciones escolares en verano nos internamos en la placita enfrente de mi casa a jugar con todo lo que sirve el barrio, y hasta tipo 9, 9 y media de la noche que mi mamá no nos llamaba a comer, nos volvíamos, nos volvíamos a casa, es más, y Agustín quería seguir jugando. Y bueno, son momentos lindos desde que viví en la infancia, en mi casa, bueno, la verdad que me la pasaba jugando en la plaza como decía mi hermano, nada, viví muy enfrente, así que me la pasaba toda la mañana, tarde, noche, jugando hasta que mi viejo me silbaba para que vuelva a comer y no quería volver y me tenía que ir a buscar, así que nada, momento muy lindo. Nada, él, 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 juega mejor. Hola Agustín, bueno hermano, quería felicitarte por este gran paso, y también que cuentes cuando nos conocimos en el torneo Sunchales, abrazo. Bueno, Tommy Porra, la verdad que uno de mis mejores amigos, de que bueno, nos conocimos, fuimos a prueba juntos en torneo Sunchales, teníamos creo que 11 años, y bueno, la verdad que de ahí pegamos una amistad muy grande, siempre tuvimos contacto, y bueno, él se vino a vivir a la pensión, yo iba hablando con él, me decía que venga, así que bueno, desde el primer momento que llegué a la pensión, él me recibió siempre muy bien, y bueno, nada, seguimos estando muy juntos, muy unidos. Hola, Agustín, ¿cómo estás? Bueno, Agustín, te quería preguntar, a ver ahí, que le cuente a la gente que está ahí, cómo te suele ir en el jueguito, en el Free Fire conmigo, y qué se siente vestir la camiseta de San Lorenzo para vos. Abrazo, Agustín. No, la verdad que en la concentración nos pasamos jugando a los jueguitos, a los tiros, no, la verdad que Adan es una persona muy buena, la verdad que está muy vinculada con los chicos, con los más jóvenes, así que nada, agradecerle por todo lo que hace por nosotros, la verdad que nada, estar con él, tenerlo él en el grupo, la verdad que es muy importante. No, él es bueno, él es bueno, yo no acompaño, pero él es bueno, él es bueno. Hola, Agustín, la verdad que, bueno, te quería felicitar por este gran paso que estás dando, lo tenés bien merecido y, bueno, espero que no cambien nunca. Y después me encantaría que, bueno, ahí le cuentes a la gente lo que me debés, que es una pesca y un asado, que le cuentes por qué me necesitas a mí para ir con vos a pescar. Así que, bueno, te mando un abrazo grande, amigo, y te felicito, te quiero mucho. No, la verdad que, nada, Jalil también, nada, también de que apenas subí, él me recibió muy bien, siempre me lleva para todos lados, así que, nada, agradecerle. Y, bueno, ahí como decía, estamos, que nos gusta mucho lo mismo, así que le debo, le debo una pesca, me vuelve loco con eso. Hola, Agustín, quería preguntarte qué sentiste el día que le hiciste el gol a Boca, si te acordaste del entrenador en ese momento. Bueno, nada, la verdad que Rubén es una persona, nada, muy buena, obviamente que, que desde que llegó él, el equipo cambió, la gente cambió, así que, nada, agradecerle por darme la confianza de darme minutos, de ponerme, bueno, en un partido tan importante como fue con el de Boca, y, bueno, nada, qué decirte de gol, la verdad que es una locura, todavía no, no lo puedo creer, así que, nada, muy, muy feliz y, bueno, agradecerle también. ¿Te acordaste de él o no? No, qué me voy a acordar, me acuerdo de nada, me pasó de todo en la cabeza. Abo, soy tu voz número uno, me tengo acá, acá, y te mando un beso muy grande y te mando mucha suerte para que meta un gol. Un crack, un crack, un crack, Nico, está full con el fútbol, cada vez que va a los estadios, a las canchas, se vuelve loco, algún que otro partido se metió de infiltrador en otras canchas, pero se le escapaban las canciones de San Lorenzo, y se está haciendo de San Lorenzo, vamos a ver qué sal. Hola Agustín, bueno, recordando el momento que partiste hacia la pensión, papá no dejaba, no quería que te vayas todavía, y yo dije, sí, Agustín se va, se va porque él está decidido a irse, y bueno, allá partió, hacia Buenos Aires, fue un momento muy difícil, muy duro, para todos, y, bueno, ahora está, haciendo lo que le gusta, disfrutando, teniendo sus frutos, y, bueno, que sigan los éxitos. Te quiero, te quiero muchísimo, y te mando un beso enorme. Bueno, nada, ahí como decía mi mamá, fue difícil la decisión de venirme, era muy chico, yo ya me quería venir a los 11, 12 años, y, bueno, la verdad que me hicieron esperar un tiempito, que los lleve de a poco, pero, bueno, finalmente me vine, me dejaron, así que, nada, agradecerles siempre, como digo, porque si no fuese por ellos, que me dejaron venir de muy chico, esto, lo que estoy viviendo, no hubiese pasado nada. Así que, agradecerles. Siempre estar en todos lados, donde voy, donde me toque jugar, ellos, ellos siempre me acompañan. Bueno, agradecerles a toda la gente de San Lorenzo, a toda la hinchada, bueno, por el cariño que me dan, que nos dan a todos, así que, bueno, agradecerles y ojalá regalarles algún campeonato o algunas victorias más. Gracias.